La joven modelo dejó poco a la imaginación de Laila Hamlin decidió que no era mala idea salir y dejarse ver con un corset, una prenda de ropa íntima que suele ir debajo de la ropa. Sin embargo, la modelo decidió seguir una de las fuertes tendencias que ha llevado a muchas celebridades a dejar ver aquellas partes de su cuerpo que no necesariamente deberían ser públicas. La prenda de vestir dejó expuestos sus senos y los paparazzis hicieron fiesta buscando captar la mejor de las imágenes. De Grosby Group tal como Delilah, Kendall ha sido una de las famosas de pasarelas que más ha dejado ver su cuerpo fuera de éstas. Lo ha hecho en alfombras rojas de relevancia mundial como Cannes, e incluso en eventos de día. Punto. Así también han brillado por esta misma razón famosas como Miley, Selena Gomez, entre muchas otras. ¡Gracias!